Hola queridos agisitos, bueno en Mar Viva nos sentimos súper contentos porque este mes de octubre estamos cumpliendo los 15 años de trabajar en el Pacífico. Fundación Mar Viva es una organización dedicada a la protección de los mares, de los tiburones, las ballenas, las tortugas, los delfines y estamos emocionados porque este 2017 son 15 años de trabajo para la protección del mar. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales por Instagram, Twitter o Facebook. Para todos aquellos que quieran información, nuestras oficinas están en Ciudad del Saber y son bienvenidos para apoyar en los temas de conservación marina.